Estamos dando semillas de huerta, plantines, también de todo tipo. Tenemos las tapaditas, que cuanta más cantidad de cosas traigan, están participando por premios. Cada vez se suban muchos más vecinos, así que me parece muy bueno. Me parece genial que el municipio haga estos puntos estratégicos, darle una segunda utilidad a eso que muchos desechan. Me parece que está bueno. Está buenísimo. A mí me gusta cocinar, así que siempre un perejil, un cibulé, está bueno. Aparte también incentiva a la gente a que recicle un poquito. Vénganse, que está buenísimo y ayudamos también a cuidar al planeta. ¡Gracias!